Me dice que me ama Lo hice sin palabras, con las bolas de hermar Lo hice en la mañana, con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo a pasear Que ha hecho lo que hiciste para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me amas cuando veo la cruz Tus manos extendidas, así tan grande es su amor Lo hice en las heridas, de sus manos y pies Me dice que me ama, una y otra vez Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Y tú me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo a pasear Que ha hecho lo que hiciste para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón